Bueno, no, no, el joven Alejandro no se encuentra. ¿Algún recado? Ah, sí, ¿del centro de qué? Ah, sí, 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 ya estoy anotando. Sí, espérame tantito. Ya está. Oiga, ¿y qué hay? ¿No es donde se encuentra la señorita Patricia? Y exactamente como para qué quieren al joven Alejandro, ¿eh? Ah, bueno, sí, sí, cómo no, yo le digo, sí. Andy. Ay. ¿Más 690? Ajá. Vamos. Ay, ya, 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 ya. Ay, guau, no manches. Guau. Disculpe, señorita, ¿es usted Berta o nada más se le parece? Ay, ya, 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 ya. Berta, te ves poderísima. ¿Qué te hiciste? Déjame verte. Vas a acabar con todos los hombres de este lugar. Te ves divina. Bueno, eso va a ser si estos zapatos no me matan. Te sé que he vuelto. No puedes hacer esto. Ya me sé que estoy en casa. Qué lástima que Juan Manuel no está aquí. Bueno, espérame tantito, faltaba más. ¿Y para qué quieres a Juan Manuel aquí? Pues para que te diera. Es que no me va a creer cuando le platique. Te ves, te ves impresionante. Gracias. Ándale, Adriana, tome una foto con Vecita, ¿no? No, 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 no estés mosqueándola, ándale. Así me va a conseguir el galón. Oye, ¿tú me está? Te ves, Adriana. Pero me da un galón que estás bajo. Ay, Adriana, sonríenle, ándale. No. Ándale, no soy rinchela. Está guapa. A poco no, Chela No está mal Sí Tú te ves Tú y Silvia Estás impresionante Chela Si me hablan por teléfono no estoy, ¿ok? Estoy muy cansado, me voy a acostar ¿Qué te pasa? ¿Por qué pones cara de mensa? ¿Qué traes, Chela? No te vas a salir con la tuya, Alejandro No te lo voy a poner Vete a dormir, Chela Tengo que hablar con Patricia Sí ¡Órale! ¡Ay, sí! ¿Qué pensaste? La loca está encerrada hoy Y me acaso conmigo ¡Ya, ya, tranquila! No, tranquila, no ¿Cómo puedes hacerme esto a mí, Alejandro? ¿Cómo puedes estarle haciendo esto a la gente que te quiere? Porque yo te quiero Porque te quiero y me dueles, me dueles aquí Me dueles en el cuerpo y en el alma Y tú solo piensas en ti Solo piensas en ti ¡Eres un maldito desgraciado! ¡Eres un hijo de la fuerza! ¡Ya, ya, ya! ¡Sí, soy un hijo de la fregada! ¿Ok? Soy el hijo de una violación Así como el hijo de la fregada que tienes ahí dentro Tú lo quieres tener porque no tienes la más mínima idea de lo que es eso Pero yo sí, Patricia Yo sé perfectamente lo que es ser el hijo de una violación ¿Lo sabías? ¿No te dijo mi mamá? Seguramente te contó cómo quieres hacer lo mismo que ella hizo hace mucho tiempo Ella me hizo pasar por el hijo de su esposo, del papá de Juan Manuel ¿Y qué pasó, eh? El imbécil de Marcial Mendoza mató a mi padre queriendo lavar su honor Y lo metieron a la cárcel También también lo mataron a él ¿No lo ves, carajo? Es una desgracia tras otra Y por eso yo también te mandé a la desgracia Alejandro, yo... yo solo quiero... ¡Tú no solo quieres repetir la misma maldita historia! Pero yo no lo voy a permitir, Patricia Yo no voy a ser el padre de otro Alejandro Mendoza Alejandro no sabe que estoy aquí, Catalina Pero yo quería hablar contigo sobre... Pues sobre lo que está pasando con Patricia Sí, carajo Pero pues... ¿Qué podemos hacer, Guadalupe? Lo único que queda claro es que... Una de las dos puede ser abuela de ese niño Sí Y... Bueno, yo te aseguro que si Daniel es el papá Él se va a responsabilizar El que... Francamente me preocupa es... Es Alejandro Sí, a mí también me preocupa, pero... En realidad, bueno... Yo podría decirte que si el padre fuera Alejandro Yo me... Me haría responsable de que... Alejandro tomara su responsabilidad, obviamente Pero lo que me preocupa no es eso, es... ¿Qué tal que ninguno de los dos es el padre y... Y ese hijo es producto de la violación? Bueno, pues... Bueno, me preocupa... Me preocupa lo que está pasando... Patricia Pues sí, no es para menos, pobrecita Lo que le pasó es terrible Mira que te lo digo yo ¿Te acuerdas que te conté que... Yo pasé por una situación parecida? Sí, claro que me acuerdo Justamente por eso quería hablar contigo Porque... Sé que... Que tú vas a comprenderme ¿Comprenderte? Vámonos, 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 vámonos... ¿Qué pasa? ¡No! 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 Es que... yo también fui violada. ¿Cómo? Pues... es algo que... que me ha costado mucho trabajo... aceptar y... pasó hace muchos años. Cuando era joven... Marcial tenía un socio que se llamaba Julián Salazar. Era... no solo su socio, era también amigo, amigo de la casa. En una ocasión que... Marcial tuvo que viajar a Estados Unidos, él viajaba constantemente. En aquella época... no teníamos esta posición que tenemos ahora. Se ausentaba por meses. en una de esas ausencias, pues... Julián... vino a la casa y... abusó de mí. Lupita... yo no tenía idea. No, no. No te preocupes. Nadie tenía idea. Yo me encargué de que nadie se enterara. Es más, no quería que lo supiera Marcial y... no se lo quería decir. Pero bueno, él... él se dio cuenta porque cuando llegó yo... estaba embarazada y... pasó lo que pasó. y bueno... yo lo había ocultado y... y... hace un poco de tiempo, no me pude aguantar y... se lo dije a Alejandro. A ver Lupita, me estás diciendo que... que Alejandro es... sí. Alejandro es el producto de esa violación. y... y...